Y siempre es muy importante hablar de las naciones que están de alguna manera jugando un rol preponderante en la invasión de Rusia a Ucrania y hablamos justamente de la República de Bielorrusia que tiene límites geográficos en el este por ejemplo con Rusia, en el sur con Ucrania y que ha tenido declaraciones en las últimas horas de quien está manejando las relaciones exteriores y que ha marcado que de alguna manera Ucrania es un peón de Occidente. Vayamos a la cita textual del ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, hablamos de Sergei Aleknig que ha marcado en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Ucrania era un peón de Occidente en este conflicto con Rusia y además acusó a Occidente de prolongar la guerra proporcionando armas a Ucrania. Digamos que Moscú utilizó justamente el territorio de Bielorrusia, lo hizo para atacar a Ucrania desde el norte esto en lo que se llamó la Operación Militar Especial, allí recordemos se han desplegado armas nucleares tácticas sobre la cual se conserva el control, ha guarnecido también a miles de tropas del Kremlin allí y por último una declaración más del ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia pidiendo al Consejo de Seguridad que sea más amplio para representar mejor a la comunidad internacional. ¡Suscríbete al canal!